Lo que determina la esencia de un pueblo no son ni las grandes gestas heroicas ni las grandes personalidades, sino la forma en que vive, piensa y siente la gente común. Reconstruir la vida cotidiana de los pobladores de la Nueva España para encontrar las expresiones de aceptación o rebeldía. Frente a las normas establecidas por autoridades civiles y religiosas durante el virreinato, implica trazar la evolución de las rutinas diarias de los diferentes grupos sociales. Al acercarnos a la vida íntima de los individuos, descubrimos cómo se veían a sí mismos, en qué creían, qué querían, sentían o les preocupaba, y al mismo tiempo, cómo establecían sus relaciones sociales. Hasta los actos más insignificantes de la vida de un individuo, por más espontáneas que parezcan, siempre se dan dentro del marco de un orden preestablecido, aunque no inmutable. De acuerdo a aquellas normas, las costumbres de la sociedad novohispana permanecieron o se modificaron con el paso del tiempo. Los testimonios de la época novohispana desmienten la idea de la existencia de una sociedad de castas. En 1776, el naturalista y militar español Antonio de Ulloa, que vivió en el Reino del Perú y visitó la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII, se refirió así a la convivencia de las diferentes castas que habitaban la Ciudad de México en 1776. Sobre el vecindario se dirá que al de las personas de primera clase y al de los comerciantes sigue el de los artesanos y gentes de oficio, pues así lo manifiestan los obradores y tiendas donde trabajan. En esta clase hay familias de todas especies, españoles, europeos, criollos, blancos y de sangre mezclada, de donde resultan las diversas castas que allí se conocen. Unas que se aproximan más a lo español que a lo indio o de negro, y otras al contrario. Cada una de estas castas tiene un nombre particular por donde se distinguen entre sí, pero en su clase se estima tanto como los otros, porque no es sonrojoso en la línea de castas ser menos blanco que los de otra. Y así se ocupan en los mismos ejercicios sin reparo ni distinción. Hola, bienvenidos a Antropológica. Soy Rodrigo Martínez, investigador, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y me da mucho gusto en esta ocasión platicar con mi querida y admirada colega Pilar Gonzalvo Aispuru, investigadora, profesora del Colegio de México, una de nuestras más grandes expertas en la historia de la vida cotidiana en el México no hispano, en la historia de la familia, en la historia del mestizaje. Muchas gracias, yo estoy encantada con la invitación. Platicar contigo es toda una oportunidad y me encantará compartir con nuestros oyentes y televidentes tantas cosas que tenemos en común. Gracias Pilar. Y vamos a empezar hablando del mestizaje. ¿Cuál es, Pilar, tu visión de este proceso de mestizaje que comienza entonces? El mestizaje es básico para la formación. De nuestra identidad, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, para nosotros es un tema, es un objeto de estudio, mientras que en su momento, en la época colonial, nadie pensaba en eso. Es decir, nadie, hasta la última etapa del siglo XVIII, cuando comienzan a preocuparse por clasificar, dividir, distribuir, repartir, entonces es cuando comienzan a preocuparse por el tema del mestizaje. ¿Cuáles son las fuentes para acercarse a esta historia concreta de las relaciones entre los diferentes grupos étnicos? Tienes razón porque hay una cierta complejidad en las fuentes. Por una parte, son aquellas que nos dan los datos duros, son muy difíciles de trabajar, pero muy enriquecedoras. Se trata sobre todo de padrones, para el siglo XVIII, de registros parroquiales, a partir de alguno del siglo XVI, no son válidos, son muy incompletos, del XVII, registros parroquiales y del XVIII. Pero resulta que cuando me pongo a trabajar con registros parroquiales y con padrones, me encuentro un caos. No existe ningún mestizo en la Ciudad de México, en la parroquia del Sagrario o en la de la Veracruz, no existe ningún mestizo antes de 1635. Es decir, 110 años después de la conquista, no hay mestizos. A pesar de que ya en 1585, el primer concilio provincial mexicano exigió a los párrocos que hicieran constar la calidad. Pobres párrocos no sabían qué hacer, tienen que llevar dos libros separados. Se tardaron, se tardaron su tiempo. Y efectivamente, en la parroquia del Sagrario es la primera que aparece un libro de castas, en la cual solo hay negros y algún mulato. Es el libro de castas. Y ni siquiera todos, porque había algún señor influyente que cuando le dijeron que a sus esclavos negros los iban a inscribir en un libro diferente, protestó y dijo, ¿cómo? Si son mis esclavos, aparecen en el mismo libro que yo. Y ahí están, en el libro de españoles. Es decir, nadie sabía lo que significaba eso. En el siglo XVII ya empiezan a aparecer un 2% de mestizos en la parroquia del Sagrario. Un 4% en el Veracruz. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII. En la historiografía mexicana siempre se destaca que el primer mestizo, los hijos de Gonzalo Guerrero, Don Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche. Bueno, y hasta ahora Divergé, Cristian Divergé, destacó en su libro sobre Hernán Cortés que él tuvo una actitud muy deliberada de crear un México mestizo. Y sin embargo, como bien nos lo estás diciendo, los mestizos no aparecen en las fuentes, no son registrados como tales, sino hasta el siglo XVII y muy poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tengo entendido que de alguna manera los mestizos, si son de una familia blanca, tienden a integrarse como blancos a la familia blanca y al revés. Pero, ¿cómo percibes tú esta situación de esta minoría mestiza en los primeros tiempos? Mira, todo esto que me dices han sido mis preocupaciones durante muchos años. Los mestizos son españoles. Punto. Durante los primeros 120 años, un mestizo es español. Después de 200 años de convivencia de hijos legítimos e ilegítimos, la modernidad ilustrada pretendió establecer barreras en defensa de la pureza de los linajes. Durante su administración pastoral en la Nueva España, entre 1766 y 1771, el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana fundó un asilo para niños expósitos y publicó un memorial sobre los niños abandonados en las puertas de las iglesias o en las calles de la Ciudad de México, que debían mantenerse como un Estado separado, distinto del estrado noble, un castigo de la lujuria que los engendró. Pedro José de Fonte fue nombrado arzobispo de México en 1815, en plena Guerra de Independencia. En medio del conflicto le escribió al rey de España, Fernando VII, lo siguiente. Las partidas de bautismo o matrimonio no sirven sino para acreditar estos actos. Ni en los tribunales se han tenido jamás como testimonios fehacientes de las calidades de los individuos que las presentan. Los curas se conforman con el simple dicho de los interesados. No exigen pruebas, ni les arguyen, ni aunque sepan que son de clase distinta, los avergüenzan dándoles a entender la poca sinceridad de sus relatos. Claramente le confiesa que tales documentos no servían para otra cosa que para acreditar que se bautizaron o se casaron. Sin embargo, en contra de lo que advierte el arzobispo, las partidas de bautismo eran los documentos que acreditaban la calidad de los aspirantes a cargos públicos, a ingresar en la universidad o a las órdenes regulares. En el libro de novohispanos a mexicanos, retrato e identidad colectiva en una sociedad en transición, Tomás Pérez Bejo y Marta Yolanda Quesada hacen un minucioso análisis sobre la forma en que las élites, antes novohispanas y después mexicanas, se hicieron representar por los pintores del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. El retrato, considerado durante siglos como un género menor, se vuelve un valioso testimonio que nos muestra la situación histórica de una sociedad en proceso de transformación. La edición, bellamente ilustrada y encuadernada, fue publicada por el INA y el Conaculta. Se puede adquirir en la librería Francisco Javier Clavijero, en Córdoba número 43, Colonia Roma. El criollo novohispano González Gómez de Cervantes describió la fuerte presencia de las mujeres en las familias indias de la Ciudad de México a finales del siglo XVI. Cuando algún indio tiene algún pleito, aunque el indio sea muy principal, hábil y entendido, no aparecerá ante la justicia sin llevar consigo a su mujer. Y ellas informan y hablan lo que en razón del pleito conviene hablar. Y los maridos están muy encogidos y callados. Y si la justicia pregunta algo que quiere saber, el marido responde, aquí está mi mujer que lo sabe. En el proceso de mestizaje cultural, las mujeres tuvieron la misma o mayor influencia que los hombres, puesto que desde los primeros momentos asimilaron la lengua y los sistemas legales impuestos por los conquistadores. El jesuita Juan Martínez de la Parra, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora, fue prefecto de la congregación del Salvador de la Casa de la Profesa en los últimos años del siglo XVII. Cada jueves pronunciaba pláticas doctrinales a indígenas, criollos y españoles. Las palabras de este predicador jesuita muestran las pretensiones de represión y ascetismo que serían el ideal religioso, pero también la realidad de una vida familiar mucho más amable, permisiva y tolerante. Uno de los documentos en lenguas indígenas, en náhuatl, en purépecha y en otros idiomas, más importantes que se conservan son los testamentos, que son una fuente privilegiada y hasta diría maravillosa para conocer la vida de las familias y cada vez más nos damos cuenta que el marco de la vida son las familias. Los actores de la historia no son los individuos, son familias más o menos amplias o pequeñas, pero siempre la familia es el marco de vida verdadera de la gente normal y de la gente y de los gobernantes. Todo el mundo vive en familias. ¿Cómo te has acercado tú, Pilar, a la historia de la familia en el México nuevo hispano? Bueno, ya has subrayado lo fundamental. En realidad, cuando nos acercamos a la historia, nos acercamos buscando una explicación para nosotros mismos. Lo que nos interesa es saber algo que pueda tener relación. Los grandes acontecimientos casi nos los tragamos como una píldora, porque no hay más remedio que conocerlos. Y cuando hacemos investigación, no podemos prescindir de cuáles fueron los grandes movimientos, los grandes cambios, porque esos ahí están, no podemos prescindir de ellos. Sin embargo, lo que en verdad nos atrae, lo que nos seduce, es encontrar en nuestros bisabuelos o tatarabuelos algunos rasgos que hoy en día son historia, pero que para nosotros son nuestra vida, son nuestra biografía. De tal manera que efectivamente la familia, y hago una aclaración, estudiar a la familia significa olvidarse de la mamá, el papá y el niño. Hay otro tipo de lazos familiares. Tanto así, que los cronistas, los primeros informantes, los administradores, los funcionarios reales, cuando hablan de los indios hablan de su parentela, porque les cuesta mucho el trabajo. Incluso Alonso de Zorita, que intenta clasificarlos de alguna manera, no encuentra cómo explicar qué tipo de relación tienen esos individuos que llegan con dos o tres mujeres, que una es la esposa y otra es otra esposa, o es la esposa del hijo, o es la hija. ¿Qué parentesco hay? Y finalmente lo resuelven diciendo la parentela, porque se supone que tienen alguna relación. Entonces aquí nos encontramos con que la ilegitimidad entre las castas es el 36, un poquitín más alta que la de los españoles. Y la ilegitimidad entre los españoles de la Veracruz es el 30. Es decir, es más importante el grupo social al que perteneces, la capacidad económica es más importante que el grupo étnico que nosotros les estamos atribuyendo. Pero que para ellos no tenía tanto sentido. De hecho, en documentos de la época del arzobispo Bizarron, que ya es del XVII, nos explica la gente decente, que vulgarmente llamamos españoles, es decir, si es gente decente, si tiene una familia, si tiene prestigio, si tiene un oficio, es español. Punto. Ese es el único criterio que a ellos les sirve. Y nos encontramos con que las castas de la Veracruz tienen igual o menor ilegitimidad que los españoles del sagrario. Insisto, quiere decir que las mujeres españolas se unen, y me imagino que no es por un día, porque si tienen hijos, estoy pensando en una relación estable, por su propia voluntad, sin necesidad de pasar por la iglesia. Cuesta mucho trabajo y ya en el siglo XVIII van a encontrar que les da alguna ventaja casarse. Quienes tienen una fortuna o un negocio que pueden dejar en herencia en su testamento, encuentran que es más conveniente estar casados. En realidad, hay un problema para los investigadores, sin embargo, para ellos no era ningún problema. Y es esas formas de convivencia que se aceptaban con toda naturalidad y que formaban la unidad del parentesco, que no es exactamente la familia que nosotros pensamos hoy. Mi gran sorpresa fue encontrarme la proporción de familias complejas que me encontré, advirtiendo que en la sociedad novohispana, como en cualquier otra sociedad, y entre los grupos más encumbrados, como entre la gente más modesta, lo común es la familia nuclear. Los padres con un cierto número de hijos, o la madre viuda, o el padre viudo con el número de hijos. Este sería el modelo más común. En la época prehispánica, el mercado fue un espacio fundamental para los habitantes de la Ciudad de México Tenochtitlán. En Agüetl se dice Macuil-Tianguistli, de donde se deriva el vocablo tianguis. Con la llegada de los españoles, llegaron nuevos productos y existen innumerables lienzos que retratan los mercados en la época virreinal, como el titulado Puesto en el Mercado, pintado por un autor anónimo hacia 1766, que se encuentra en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Las vendedoras indígenas del lado derecho cargan un bulto amarrado, posiblemente con mercaderías encargadas por los compradores criollos, a los que parece hacerles falta alguna cosa, mientras los niños observan curiosos la variedad de productos o lo que sucede fuera del cuadro. En el puesto se puede encontrar de todo. Hay pescados, frutas, verduras, semillas, raíces, algún guiso de cazuela, aceite, vinagre, y hasta objetos de madera y cristal. El realismo con el que el pintor retrató el momento es un valioso testimonio de la vida cotidiana en la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XVIII. Nos decías, nos mencionabas hace un momento, Pilar, acerca de lo que podemos leer en el periódico. Y bueno, todos somos muy disciplinados y en la mañana leemos el periódico, pero muchas de las noticias importantes que leemos, pues en realidad no afectan lo que va a pasar durante el resto de nuestros días. Nuestros días van a tener su propia lógica, su propio desarrollo, y eso es lo que tiene que ver con la historia de la vida cotidiana a la que te has estado dedicando tú y tus colegas y alumnos ahí en el Colegio de México. ¿Cuál es la perspectiva de tus trabajos sobre la vida, la historia de la vida cotidiana en México, Pilar? Como tú mismo me estás planteando, la vida cotidiana es todo lo que hacemos, excepto aquello en lo cual trabajamos como dentista, arquitecto, plomero, historiador. Todo lo demás es la vida cotidiana, lo que no es nuestra vida profesional, es nuestra vida cotidiana. Entonces, tengo que empezar por entrar en la ciudad y me encuentro con que la ciudad normalmente es una ciudad con calles y canales, con canales por los cuales se transportan las verduras en canoas, con calles que con demasiada frecuencia están inundadas. Esto afecta la vida cotidiana, por supuesto, pero también con plazas donde está el mercado, el tianguis, que al principio es una o dos y luego proliferan, porque ya los barrios se van alejando, se van extendiendo. Y aquí nos encontramos otra vez un punto en que volvemos al tema del mestizaje cultural, porque se suponía que las ciudades todas estaban trazadas con un diseño específico, basta que visitemos cualquiera de nuestras ciudades antiguas para que encontremos el diseño colonial. Y alrededor estaban los barrios de indios. ¿Y cómo viven en la casa? No podemos imaginarnos. Ah, sí, la mamá se queda con los niños y el papá se va a trabajar. ¿A dónde se va a trabajar? Si trabaja en la casa, si el taller está ahí, si la gente vive en el tapanco del mismo sitio donde él trabaja con sus obreros. Claro. Las mujeres sabían en el siglo XVII, como lo sabemos en el XXI, que el marido trabajando en la casa es el preámbulo del divorcio. Por lo tanto, si el marido está en la casa, la mujer sale a la calle, se va al mercado, se va a pasear a platicar con sus amigas y las señoras de la nobleza. Se van a la iglesia. La vida era gente que se parecía a nosotros en muchísimo. Y sin embargo, muchas cosas eran más difíciles. ¿Cómo era la vida en las casas de la gente? Los oidores, los regidores, la gente encumbrada, que no son todos los españoles. La mayoría de los españoles eran pobres. Esos poquitos van a tener unas grandes casas en las cuales viven sus empleados, sus parientes, sus vecinos, sus paisanos que llegaron y se quedaron a vivir con ellos. En una de las casas, no sé ahora de quién, llega a haber 70 personas. Las que yo conozco tienen 30, 40, 20 y tantos. Esos son los que viven en la casa y no necesariamente están conviviendo. Unos viven en el entresuelo. Esas casas entresoladas se destinan a los empleados, los trabajadores, los contadores. Otros viven abajo. Porque la idea de separar por categorías sociales viene en el siglo XVIII. Les gustaba mucho el baño, a diferencia de la tradición española. Aquí siempre se usaron temascales. Y los temascales no era algo marginado, algo de los indios. Varios temascales pertenecían a conventos de monjas porque eran un buen negocio. Y las monjas administraban los temascales. Bueno, su administrador administraba los temascales. También había otro tipo de baños. Y en las casas señoriales y en algunos conventos había también un cuarto de baño, el placer. Los temascales habían tenido el carácter de baño ritual. Por ejemplo, las mujeres parturientas que acababan de tener el parto iban a purificarse, a lavarse en el temascal. Pero al mismo tiempo era también un espacio festivo donde se reunían hombres y mujeres. Eso es lo que no les gustaba. Eso es lo que perseguían y por eso tenemos noticia de que eso seguía haciéndose. Porque había un horario para que las mujeres usasen el temascal y otro para que lo usasen los hombres. Pero siempre se infringían las ordenanzas. Entonces, el temascal tenía ese carácter de un centro de sociabilidad. Llegaban con pulque, llegaban con comida y pasaban un rato como si hoy fuéramos al club o a la alberca. Pues así iban a los temascales. Ese era el carácter que tenía. En alguna época hubo la preocupación de que tenía un carácter religioso. Pero luego, cuando las monjas eran dueñas de temascales, ya no le preocupaba a nadie eso. Nunca faltaron quienes por adulación o por disfrutar de una mirada optimista vieron las bellezas de la capital sin considerar sus inconvenientes. El mercader florentino Francesco Carletti describió con elocuencia la gran abundancia de alimentos en la Nueva España y a la Ciudad de México como un verdadero paraíso. Este es uno de los más hermosos y de los más ricos y abundantes países que posee el Rey de España. Habiendo en él toda suerte de víveres naturales y forasteros. La Ciudad de México es un paraíso en la tierra, colmada de toda comodidad y delicias de toda suerte. Para los vecinos y visitantes de la ciudad, más importante que el buen orden urbanístico y la riqueza de sus monumentos era la abundancia de alimentos y sus precios accesibles. Y por lo que leemos en algunas de tus cosas, Pilar, las mujeres tenían muchísima iniciativa dentro de las familias, muchísima autoridad en el buen sentido de la palabra, mucho poder de mando. Muchas veces creemos que estas son cosas modernas, recientes, pero ya desde hace mucho, tanto en el mundo indígena como en el mundo urbano, español y mezclado, las mujeres tenían muchísima personalidad. Evidentemente, las circunstancias se impusieron. Como las mujeres tenían capacidad para hacer cualquier cosa y tuvieron necesidad, lo hicieron. Empezando por las indígenas, que en los primeros momentos estaban ellas más familiarizadas que sus propios padres, hermanos y maridos, y ellas defendieron la situación de sus familias. Pero si luego pasamos a momentos en los cuales ya puedo tener unas cifras precisas, y estoy refiriéndome al siglo XVIII, que es cuando puedo saber esto, nos encontramos que en ciudades, no solo en la ciudad de México, capital del virreinato y colmo de la complejidad social, pero también en la de Antequera, también en la de Guadalajara, no en la de Puebla. Cada ciudad es un mundo. Aproximadamente entre el 35 y el 40% de los hogares están encabezados por mujeres. No es cualquier cosa. 35 a 40, solteras, casadas, viudas, abandonadas, mujeres que son responsables de su familia y de sus hijos. Tienen todo el poder, no tienen la autoridad. Siempre van a reconocer la autoridad de mi padre, el abuelo de estos niños, que es un pobre señor que lo tengo en un rincón de la casa, pero es la autoridad. Del marido que me abandonó, se fue hace 10 años, no sé nada de él, él es la autoridad, pero las que organizan todo son ellas. Y claro, económicamente, también son las que mantienen a la familia. Para el año de 1777, el padrón al que me estoy refiriendo, el 14% de los negocios, tiendas, obrajes, que había talleres, en la Ciudad de México, eran propiedad de mujeres. Si a eso le añadimos las que estaban trabajando, eran muchísimas, probablemente ese 40%. Cuando hoy en el siglo XXI pensamos que solo el 14% eran negocios propiedad de mujeres, se me ocurre preguntar, ¿tanto hemos prosperado? ¿Cuántos negocios eran hoy propiedad de mujeres? Claro, en aquella época no había transnacionales y por lo tanto, si no eran de mujeres, eran de hombres o de conventos. Ahí el porcentaje ya no nos parece tan escandaloso. Realmente las mujeres tenían capacidad de hacer todo esto. Después de la conquista, realmente hay bastantes cambios en cuanto al ámbito de trabajo en la parte de las ciudades. porque recordemos que se dividió la Nueva España en lo que se llamó la República de Indios y la República de los Españoles. La República de Indios abarcaba todas las áreas donde estaban los indígenas y por ende al principio pues más o menos la situación socioeconómica permaneció igual que antes de la conquista. entonces, para los indígenas, su situación laboral permaneció bastante parecida a la que había sido en tiempos prehispánicos. De manera tal que también en las ciudades hubo desde el principio labores que desempeñaron los indígenas y después empezaron a desempeñar los mestizos y los mulatos en la medida que pues tuvieron descendencia los indígenas y los españoles. Entonces, vemos que todos los trabajos de servicio por ejemplo el aguador que llevaba agua a las acasas por ejemplo las marchantas que se ponían que entonces no se llamaban marchantas las señoras que se ponían a vender comida en la calle los trabajos de cargador que se llamaban también en aquella época bueno todos estos trabajos los realizaban realmente los indios y las personas de las castas otro tipo de trabajos por ejemplo los trabajos académicos los trabajos los trabajos eclesiásticos la iglesia captaba gran parte de la población criolla y española es decir los españoles peninsulares bueno esto de ese tipo de trabajos estaban desde luego excluidos los indígenas y los mestizos la mayoría de los trabajos públicos los realizaban los hombres pero también las mujeres tuvieron una participación muy importante en el trabajo no las mujeres de clase social alta ellas no podían trabajar en trabajos públicos trabajaban en su casa en cambio las mujeres del pueblo pues a fuerzas tenían que trabajar una gran parte de los hogares eran mantenidos por mujeres de manera tal que pues la mujer a fuerzas tenía que trabajar y en qué trabajaban las mujeres bueno tenían puestos en el mercado hacían comida en las pulquerías por ejemplo siempre había una mujer que hacía tortillas y para para los asistentes a la a la a la pulquería las mujeres muchas de ellas eran costureras muchas trabajaban en los talleres de los maridos por ejemplo en aquellos talleros gremiales en donde se hacía platería o incluso este los pintores formaban gremios en aquel entonces eran considerados artesanos muchas mujeres trabajaron en estos talleres me parece que esta división entre república de indios y república de españoles pues es algo que sí de alguna forma fue muy determinante en nuestra historia y que de alguna manera todavía se puede percibir hasta hoy día y y hace poco en un congreso me decían que en el México prehispánico el instrumento musical que marcaba las horas era el caracol la concha y mientras que en el periodo nuevo hispano serían las campanas así es pero ¿cómo se despertaba la gente en las mañanas? ¿qué era lo que nosotros nos despertamos a las 6 a las 7 por nuestro despertador? ¿cómo le hacía la gente en esa época? efectivamente la jornada de trabajo empezaba muy pronto para que las mujeres empezasen a prender el fuego a amasar las tortillas tendrían que levantarse entre las 5 y las 6 de la mañana los horarios que conocemos son de conventos y de escuelas los internados los seminarios tenían un horario que solía oscilar entre despertar entre 6 y 6 y media de la mañana se suponía que no todos se despertaban a las 6 pero había alguien que era responsable de despertarse y lo más común era que los despertasen los gallos hay que tomar en cuenta que en la ciudad de México había milpas y había corrales y había pocilgas en cualquiera de las calles no solo en la época colonial mediando el siglo XIX por 1836 o 37 había milpas en la calle de la moneda o sea a la vueltecita del palacio virreinal había una milpa están vendiendo ese terreno que ya ha aumentado mucho de precio mediando el siglo XIX y los gallos eran el despertador que tenían en los conventos era el que con seguridad despertaba por lo menos a una monja que era la que luego despertaba la comunidad y en los colegios igualmente había alguien que era el responsable de despertar por otra parte la hora de acostarse también era temprana de hecho las ordenanzas de la ciudad imponían que se cerrasen las puertas a las 10 de la noche quiere decirse que si durante la jornada diaria alguien cerraba la puerta de su casa ¿qué estaría haciendo? había algo sospechoso pero si después de las 10 de la noche dejaba la puerta abierta ¿a quién estaría esperando? ¿qué pasaba ahí dentro? y por cierto los vecinos que no tenían muchas diversiones cuando no había sermón cuando no había novena cuando no había penitencia se asomaban a la puerta a la ventana a ver lo que hacían sus vecinos y denunciaban en la casa de enfrente vive una señora y hemos visto que entran hombres y por la ventana hemos visto que están en camisa y calzones va el alguacil a presentarse a la casa ¿qué pasa? es que yo lavo la ropa nadie puede exigir a alguien que tenga dos camisas y dos calzones se tiene que quitar la ropa para que se la lave y se tiene que esperar un ratito hasta que se seque la ropa siempre había una explicación cuando leí los bandidos de río frío de paino salen ahí unos comelitones tremendos en el siglo XIX había comían pollo pero después carne es cierto a mí siempre se me hizo un poco exagerado y la mera verdad no sé qué es lo que verdaderamente comía la gente digamos acomodada mira si suponemos que la gente acomodada podía comer cualquier cosa a cualquier hora y lo tenía todo a su disposición lo que a mí me sorprende es la cantidad de carne que comía la gente común era baratísima la carne nunca hubo una hambruna en las ciudades de la nueva España en el campo cuando se perdía la cosecha había hambre y se escapaban emigraban y venían a las ciudades continuamente durante toda la época colonial hubo este movimiento la movilidad era total y continuamente escaparon del campo donde sí se podía producir una situación crítica de hambre pero las ciudades en general todas y la de México que conozco mejor estaban siempre abastecidas y sobre todo tenían un consumo de carne terrible claro no se vendían cortes exquisitos se vendían pedazos de carne y allí cada quien procuraba seleccionar las partes mejores y en general las partes feas se usaban para el pozole para el caldo para el guiso pero sí se consumía res cordero carnero puerco se consumía carne en unas cantidades enormes en todos los niveles el problema era el maíz porque el maíz era el acompañamiento necesario y claro si las cosas fueran tan simples como que los indios comían maíz y los españoles pan de trigo que bien estaba muy bien distribuido pero no era así a los españoles les gustaban las tortillas de maíz como te gustan a ti me gustan a mí entonces cuando hay escasez los indios protestan y dicen es que los españoles están comiendo nuestro maíz efectivamente había que repartirlo entre todos así como también cuando un indio era afortunado y estoy pensando en el caso máximo cuando un indio que trabaja en las minas consigue encontrar una buena veta y se hace rico entonces compra almendras compra vino de Jerez y consume pan de trigo porque no es solamente si le gusta o no le gusta yo creo que a todo el mundo nos gusta el vino de Jerez y las almendras pero no se trataba del sabor se trataba del prestigio se trataba de que había alimentos que daban más categoría y tener en su mesa un surtido de alimentos importados casi como hoy ¿verdad? después de la conquista la destrucción de las obras hidráulicas prehispánicas que funcionaban para controlar los niveles de agua y reciclar sus desechos originó constantes inundaciones en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1555 cayó un aguacero tan fuerte que causó cuantiosos daños y después solo se podía transitar en canoas el virrey Luis de Velasco citó al cabildo para tomar medidas de emergencia y fue entonces cuando Francisco Gudiel presentó una propuesta para construir el llamado Tajo de Nochistongo con el fin de desalojar las aguas al mismo tiempo la Real Audiencia de México escribió una carta al rey de España en la que explicaba que las grandes inundaciones se debían a que la ciudad se había establecido en el lugar equivocado en toda esta nueva España ha llovido este año mucho más que en los pasados y ha hecho mucho daño en algunas provincias porque ha anegado las cementeras de trigo y maíz y en esta ciudad ha sido mayor que en otras partes por estar la ciudad en lo más bajo y cercada a la mayor parte de una laguna grande donde acuden todas las aguas de ríos y fuentes de la comarca que son muchos fue un gran error a mi ver fundarla en este sitio porque había otros mejores a dos y a tres leguas de aquí además de esto edificaron las casas más najas que las plazas y calles y así todo el agua llovediza se entra en las casas y no tienen desaguaderos no faltaron interpretaciones y presuntos culpables de las inundaciones que padeció periódicamente la ciudad de México lo indudable es que las obras de desagüe se perpetuaron y los problemas nunca se acabaron el virrey de Villajigedo que es el que se ha designado por la historiografía moderna como el virrey que inició y que fundó la ciudad moderna en realidad fue el que terminó de hacer una política que se hizo a todo lo largo varios intentos de hacerla a lo largo del siglo XVIII que Villajigedo lo hubiera logrado y alcanzado a concretar a crear una ciudad moderna no es tan fácil afirmarlo no obstante a qué me refiero con ciudad moderna una ciudad que a nosotros nos parece absolutamente normal llegar a un baño y abrir una llave del agua es una política que se implementó a lo largo de los siglos siglo XVIII la palabra basura y la palabra inmundicia quiere decir basuras son animales muertos e inmundicias son todo lo que tiene que ver con excrementos de modo que las prácticas cotidianas de la basura porque en realidad toda la basura era orgánica es como apartar de la vista las inmundicias y entonces que la gente de hoy en adelante no tirara sus residuos las heces fecales a los canales ni que tampoco estuviera o existieran animales putrefactos en los canales de modo que era hacer circular todo y para ello se necesitaban crear carros de basura dos elementos claves que son el agua y el aire tienen que estar limpios de modo que si hay cosas putrefactas en los canales animales muertos en la orilla del lago etc los aires y las aguas se contaminan y eso crea una epidemia la gente antes del siglo XVIII lo que hace es para pedir que se acaben las epidemias se hacían procesiones religiosas con la virgen por delante por esto mismo encontramos que a finales del siglo XVIII la posibilidad de crear atarjeas de crear lugares comunes que son baños todas estas órdenes que dieron los bandos de crear formas de salida de las aguas negras de las ciudades no tan fácilmente se llevaron a cabo porque en realidad estamos viviendo en una sociedad dividida en dos mundos es una sociedad que mínimamente una parte de la población es letrada y el resto de la población tiene prácticas que ha heredado de décadas y décadas por no decir de siglos atrás cómo van cambiando las costumbres de la población y cómo van paralelamente tejiéndose a las políticas públicas o a la creación de la urbanización moderna pues es todo un tema de investigación que sí tendríamos que ir tejiendo con mucho más tranquilidad mucho más tiempo y pasando Pilar de las ciudades de la Nueva España al campo cómo era la vida cómo era la vida en los pueblos de los indios esto es algo que nunca puedo dejar de tener presente si hablo de la familia si hablo de la comida si hablo de la vida cotidiana el mundo rural y el mundo urbano son dos cosas diferentes para decirlo en pocas palabras el mundo rural es prioritariamente indígena y por lo tanto también conservan sus tradiciones es impresionante el informe de don Juan de Palafox y Mendoza obispo de Puebla y virrey temporal de México que es uno de los pocos prelados que cumplió con el compromiso de la visita pastoral la visita a su diócesis entonces él va por la sierra de Puebla y está admirado del comportamiento de los indios es que son muy buenos cristianos todos se casan no hay malas costumbres no se embriagan todos obedecen a sus padres qué buenos cristianos no es que son buenos cristianos es que son indios que conservan sus tradiciones porque hay unas autoridades comunitarias que son las que vigilan el buen cumplimiento de las costumbres esto se diría de una manera general claro cuando las haciendas van comiéndose el terreno van influyendo también en la forma de vida los pueblos de indios son algo aparte defienden su estatuto administrativo jurídico sus autoridades su tierra pero los que no están estrictamente dentro del pueblo sino que han salido a las haciendas han ido a trabajar en ranchos esos van a vivir de otra manera hablando de las ciudades es algo diferente pero es diferente porque cada ciudad es distinta si estamos hablando de una ciudad como Zacatecas donde la mina duró mucho la minería de la plata se mantuvo pero no siempre igual hubo momentos en que se perdía la beta en que había pobreza y entonces la ciudad desaparecía nunca desapareció completamente Zacatecas siempre se mantuvo otros reales mineros se convirtieron en pueblos fantasmas porque cuando se acabó la plata ya no había nada más entonces esto modifica la vida de la ciudad de Zacatecas es muy interesante porque conocemos el consumo por eso comentaba que cuando un minero es afortunado consume lo mismo que un apotentado español en la ciudad de Guanajuato también se produjo lo mismo sobre todo en el siglo XVIII no fue tan rica en siglos anteriores pero en la ciudad de Guanajuato igualmente el minero afortunado no importa de qué calidad sea se compra su casa en la plaza principal se viste de terciopelo se monta a caballo y los demás protestan los españoles menos afortunados dicen ¿por qué no se hace algo para que se distingan? ¿por qué no les obligan a llevar algo para que se sepa que ellos no son españoles? es imposible ya son igual que ellos no pueden distinguir en términos generales pues la sociedad nuevo hispana muy muy diferente también de la que aprendemos en los libros de texto en los libros de historia con datos fríos escuetos y me estoy dando cuenta del enorme privilegio Pilar de poder platicar contigo el enorme privilegio para los televidentes de poderte oír también siento gran envidia por tus alumnos me gustaría ser alumno tuyo Pilar y ir a tus clases porque porque sabes transmitir muy bien pues toda la la riqueza de la información que una documentación histórica enorme existe y está a nuestra disposición el chiste es saber cómo aprovecharla para sencillamente conocer la vida del pasado y así como la del presente muchas gracias verdaderamente Pilar por platicar con nosotros al contrario a mí me encanta hablar de estas cosas gracias por darme la oportunidad Pilar ¡Suscríbete al canal!